Hola que tal señoras y señores saludos cordiales soy Junior Buñiz estas son tus noticias hoy vamos inmediatamente con las informaciones que nos ocupan esta noche una sexagenaria una mujer de 67 años fue timada fue defraudada por un supuesto amigo al que le envió 65 mil dólares a la florida para que le compre un automóvil ahora no aparece ni el automóvil ni el dinero ni el amigo esta mujer decidió enviar estos 65 mil dólares a este supuesto amigo para la compra de un automóvil en el estado de la florida y ahora no aparece ni el amigo ni el auto así denunció a la policía hoy esta querella de fraude a eso de las 10 de la mañana la señora se presentó al cuartel de la policía de la avenida 65 de infantería en carolina la querellante reside en carolina además alegó que llegó a un acuerdo mediante una llamada telefónica con un amigo para la compra de un vehículo de motor en el estado de la florida la perjudicada alegó que entregó varios pagos que totalizaron un monto de 65 mil dólares en efectivo para que el hombre realizara la compra sin embargo hasta la fecha el hombre no ha cumplido con lo acordado por lo que se sintió timada defraudada engañada por el señor la gente el babá es investigó preliminarmente y refirió el caso a los agentes de la división de propiedad y fraude del cuerpo de investigaciones criminales de carolina para que prosigan con la investigación señoras y señores 65 mil dólares es mucho dinero el que envió esta señora por otro lado un hombre falleció tras caer por un risco en el montañoso pueblo de villalba agentes adcritos a la policía de villalba están investigando el incidente desgraciado ocurrido en la 149 carretera 149 en el municipio de villalba según se informó este hombre que al momento no había sido identificado aún se encontraba regando unas plantas en el lugar cuando por razones desconocidas cayó por un risco y falleció en el acto en el lugar agentes adcritos a la división de homicidios se hicieron cargo de la investigación triste y lamentable para la familia de este señor fijan para el 15 de marzo la vista judicial que atenderá la querella del partido popular democrático contra el suspendido alcalde de ponce luis irisari pavón el juez del tribunal de primera instancia de san juan antony cuevas fijó para el 15 de marzo la vista judicial para atender la querella presentada por el partido popular democrático contra el suspendido alcalde eh luis irisari pavón para desertificarlo como candidato a la alcaldía de ponce por el partido popular democrático en las elecciones generales de próximo mes de noviembre de inmediato el ppd presentó una moción para que el juez señale la vista contra o reseñale más bien la vista contra el suspendido alcalde y acorte los términos para atender el pleito según lo permite el código electoral estoy pidiendo que reseñale y que le dé a la contraparte un término perentorio para contestar la demanda una vez sea emplazado dijo el abogado del partido popular gerardo de jesús antony además expuso que urge atender el asunto porque hay un calendario electoral que está corriendo irisari pavón incumplió con un acuerdo suscrito con su partido para reanudar o renunciar más bien a su candidatura el 28 de febrero si el pleito legal que afronta estaba resuelto lo que no ha ocurrido contra el ejecutivo municipal que fue separado de su cargo pesan cuatro cargos por violaciones al artículo 4.2 de la ley de ética gubernamental y el 251 del código penal por presunto enriquecimiento injustificado la vista preliminar del caso está pautada para los días 14 y 15 por ende la vista señalada por cuevas coincide con una de las fechas de la vista criminal contra el suspendido alcalde de ponce señoras y señores el 15 de marzo el partido popular y sus abogados están pidiendo que sea antes del 15 ya que está corriendo el proceso electoral y tiene que estar ya seleccionado una persona para sustituir a el suspendido alcalde es un proceso que tiene que enfrentar el partido popular de manera interna para escoger a un nuevo o una nueva candidata la alcaldesa interina marlis cifre y uno de los representantes de uno de los distritos de apellido fulquet están interesados me imagino que habrá otros candidatos que aspiren a esa posición de ponce para la alcaldía para sustituir a el doctor irisari pavón por otro lado debaten cálculos sobre cargos heredados en el plan de ajuste de deuda de la autoridad de energía eléctrica están allá sacando cálculos para subirnos el servicio de energía eléctrica por un montón de años señoras y señores están calculando ojalá que el lápiz tenga punta fina y se vaya a beneficio de nosotros los que pagamos la facturita de la luz el inicio de la vista sobre la aprobación del plan de ajuste de deuda de la autoridad de energía eléctrica estuvo marcado por argumentos en contra de la propuesta pero por razones muy diferentes mientras representantes de los bonistas planteaban que las proyecciones de la junta de supervisión estaban plagadas de errores o que el ente creado por ley federal por la ley promesa manipuló el proceso para beneficiar a los acreedores que favorecieron el plan la asociación de jubilados de la autoridad argumenta que el documento no debe aprobarse porque provocará mayor éxodo de clientes de la corporación pública los tribunales a las afueras del tribunal federal un campamento permanente se mantenía en protesta por el plan de ajuste de deuda bajo la evaluación de la jueza laura taylor swine señoras y señores están allá debatiendo dos o tres sacando y definiendo tomando decisiones que nos afectan a mí y a usted también posiblemente en otras informaciones nuestra amanda serrano señoras y señores el sábado se hizo historia con esta cancelación de la pelea de nuestra amanda serrano esta viajará hoy a nueva york donde será evaluada su ojo la pugil como ustedes saben sufrió una abrasión en el ojo izquierdo que impidió que peleara con la alemana nina meike en el choliseo de puerto rico en atorrey y la vemos ahí en esa foto muy compungida ella estaba muy triste con la situación la siete veces campeona divisional amanda the real deal serrano cuya defensa titular ante la alemana nina meike fue cancelada el sábado a una hora de subir al ring viajará hoy o estaba viajando hoy a nueva york para ser evaluada por un médico privado a la raíz de la abrasión sufrida en uno de sus ojos en el izquierdo específicamente la lesión de serrano que le costó no pelear frente a casi 18 mil fanáticos puertorriqueños congregados en el coliseo de puerto rico jose miguel agrelón fue una reacción a un producto que utilizó para trenzar su cabello y le cayó en el ojo el pasado viernes en la mañana esto señoras y señores obligó a la campeona siete veces campeona nuestra amanda serrano a cancelar con muy triste muy compungida cancelar la pelea consejos que le dieron sus médicos y los que la manejan le dijeron no pelees vamos a ver qué ocurre cuando se lleva a cabo la pelea se va a devolver el dinero hay un montón de situaciones allí que van a ocurrir por último fallece don mañengue lamentablemente el padre de nuestro gran percusionista giovanni hidalgo murió hoy en la isla municipio de culebra donde vivía en un hogar el afamado músico y percusionista puertorriqueño jose manuel hidalgo maizonet conocido profesionalmente como mañengue fue encontrado muerto hoy en la mañana en su hogar de cuido en culebra nació en san juan en el 44 mañengue falleció a los 79 años según informó el director musical y trompetista humberto ramírez portavoz de la familia mañengue es el padre del virtuoso percusionista por boricua giovanni hidalgo se indicó que hidalgo maizonet residía hace varios años en la isla municipio de culebra en paz descanse don mañengue ahí lo vemos junto a su hijo el gran percusionista el uno de los más grandes percusionista que ha dado puerto rico y que ha dado latinoamérica el gran giovanni hidalgo en paz descanse don mañengue y fortaleza la familia hidalgo a ustedes señoras y señores gracias por estar con nosotros estas son tus noticias hoy soy junior muñiz de todo corazón gracias desde un rinconcito acá en la ciudad de yaucos para el mundo lo dijo junior estas son tus noticias hoy